La limpieza y mantenimiento del buen estado de las pulverizadoras son fundamentales para no afectar los cultivos, la salud del operario, la máquina y el ambiente. Son frecuentes los casos de fitotoxicidad por la mala limpieza de la pulverizadora. Algunos productos son más problemáticos por sus características, como baja dosis de uso, formulaciones sólidas, baja solubilidad en agua y a pH ácido, entre otras. La limpieza del pulverizador debe realizarse al finalizar la jornada de trabajo, al retirarse del campo o cada vez que cambiamos de producto o cultivo a tratar. Mientras menos tiempo transcurra entre la finalización de la aplicación y la limpieza, más fácil será la tarea, ya que cuando se secan los residuos dentro del circuito, se dificulta su extracción. Durante todo el proceso de limpieza, el operario debe contar con los elementos de protección personal necesarios. Siempre se deben leer previamente los marbetes de los productos para ver las recomendaciones específicas de limpieza y descartar posibles casos de incompatibilidad entre activos. Para asegurar una correcta mezcla, se debe realizar una prueba previa a escala antes de cargar la máquina y, de ser necesario, sumar coadyuvantes para facilitar el proceso. También es clave la calibración del equipo y el correcto cálculo de su llenado para evitar sobrantes innecesarios. Todas las pulverizadoras tienen un volumen remanente fijo, dado por lo que la bomba no puede absorber y lo que queda cargado en el circuito de cañerías. Luego de cada aplicación, hacer una dilución con agua limpia de al menos cinco veces este volumen y pulverizarlo a mayor velocidad sobre el último lote aplicado. No se debe vaciar el tanque abriendo la llave de descarga de la base. Luego se empezaría con la limpieza de tanque propiamente dicha. Debe pensarse en el mismo concepto que para el lavado de envases vacíos, realizando al menos tres enjuagues con agua limpia. Siempre es mejor realizar un mayor número de lavados con menor cantidad de agua que a la inversa. Para comenzar el proceso de limpieza, debemos cargar agua limpia en el tanque principal con aproximadamente el 15% de su volumen. Esto debe hacerse a través de los duchadores superiores para arrastrar los residuos de techos y paredes. Es necesario incorporar al agua productos limpiadores específicos que facilitan el proceso. Se debe descartar el uso de lavandina o detergentes caseros, porque no cumplen la función de limpieza de manera efectiva. El proceso de limpieza varía según si la máquina tenga o no un circuito de lavado diseñado correctamente. En el caso de tenerlo, luego de cargar agua, se debe encender el sistema de limpieza durante unos 15 minutos como mínimo para conseguir una óptima recirculación dentro del circuito. Para las máquinas sin sistema de limpieza, después de la carga del agua, se debe activar la bomba y hacer recircular la solución a través del circuito del mixer durante el mismo tiempo. En ambos casos, luego se debe pulverizar en movimiento la mezcla sobre el último lote tratado. Repetir esta operación como mínimo tres veces, utilizando los productos de limpieza necesarios y asegurándose que tengan tiempo para actuar en contacto con las piezas de la máquina. Siempre el último enjuague debe ser solo con agua limpia. El paso siguiente es sacar todas las boquillas o rings y filtros para limpiarlos individualmente con cepillo y productos de limpieza, teniendo especial cuidado con los filtros, ya que los residuos contenidos en ellos son los principales responsables de contaminaciones a largo plazo. El lavado externo de la máquina es casi tan importante como el interno. Debe realizarse también sobre el último lote tratado y utilizando equipos a presión. Hay algunas medidas que se pueden tomar para minimizar la contaminación externa del equipo. Asegurarse de que el indicador de nivel del tanque, la válvula de respiración y el o-ring de la tapa de carga funcionen correctamente. Evitar formación de excesiva espuma en las mezclas. Prevenir la deriva mediante una correcta calibración del equipo. Todo este proceso de limpieza puede también ser realizado sobre un playón impermeable o cama biológica en caso de poseerse. Como última recomendación, se debe tener un protocolo de limpieza por pulverizadora, porque según el diseño del equipo, los pasos a seguir pueden variar. Este protocolo debe ser informado a los operarios responsables de llevar a cabo la tarea para asegurarse su correcta realización.